Gracias a que me vacuné contra la gripe, puedo estar hoy sentado bien, digamos. Aprovechando su conocimiento de doctor, y esta es una explicación que siempre vale, la vacunación contra la gripe no nos hace que no nos vamos a contagiar. No evita la aparición de la enfermedad, no evita que uno se contagie. Claro, es importante. Acá la gran, digamos, la gran cobertura son las complicaciones, sobre todo respiratorias. Nosotros tuvimos muertos por gripe A hace dos años, tuvimos cuatro muertes, tuvimos muertes ahora, y todos eran personas no vacunadas, eso es importante. Y aquellas personas que uno se entera que se enteran por complicaciones respiratorias de la gripe, que las hay, sobre todo en los adultos mayores, que es un grupo de riesgo, siempre, digamos, exigimos que entiendan, y sobre todo que el afiliado, en nuestro caso, aquella población objetivo que tenemos 25.000 nosotros en el IPS, que se vacunen los adultos mayores porque es donde más, en los niños, y los adultos mayores es donde más se ven las complicaciones respiratorias. Entonces, cuando se interna y dice, no, no me vacuné, viste, ya es tarde la vacunación, este año empezamos en abril, un poquito más tarde, tres semanas más tarde que el año pasado, porque los envíos a la Nación se definieron un poco, pero empezamos. Así que nunca... ¿Sigue en marcha o ya se terminó? Me sacaste de parada de boca. Nunca es tarde para la vacunación de la gripe, nunca es tarde, porque la gripe puede aparecer en octubre, en noviembre también, no es epidemiológicamente más numerosa, pero sí puede aparecer, y bueno, nunca es tarde, que vayan y se vacunen. De hecho, además, molestas suelen ser esas gripes de verano, como le decimos. Claro, claro, las complicaciones siempre están, siempre, más si uno tiene una enfermedad de base que otras las indicaciones de vacunación, hay que, que vayan y se vacunen. Ahí está bien. ¿Dosis para los grupos de riesgo suficientes hay? Sí, 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 hubo, 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 hubo mucha escasez este año, sobre todo para la población de casi, que tenía el Ministerio de Salud Pública, porque viene la Subsecretaría de Salud Pública de la Nación, envía el Ministerio de Salud Pública de la provincia, y ellos nos envían a nosotros. La verdad que el Ministro de Salud Pública de la provincia, lo poco que recibió, nos dio. Exacto. Arce, hablemos un poco de política. A partir del 10 de diciembre usted ya va a tener otro cargo, que es el de vicegobernador, va a estar en el Poder Ejecutivo de la provincia, y dentro de poco vamos a tener elecciones, primero las paso, y luego las de octubre, donde sí ya se vota para elegir a nuestros diputados nacionales. La renovación eligió la opción de la boleta corta, y estaría bueno que nos explique por qué se tomó esa decisión, cuál es el objetivo que tiene la renovación. Boleta corta, le recordamos a la gente, es que no va pegada a ninguna fórmula presidencial. Bueno, mira, nosotros entendemos que independientemente, que esto tiene algo previo y algo posterior al 2 de junio. Nosotros entendemos que el 2 de escudio, el 2 de junio de este año, con los 495.000 votos que sacó la renovación, nació un espacio nuevo político con... Está bien, es un partido de 16 años, y nosotros, sobre todas las caras nuevas, respetamos muchísimo lo que ha hecho la renovación, y los números lo hablan, en estos 16 años. Pero acá hay algo que nos induce a una honestidad política, como yo le llamo, y decir honestidad política por ahí es un poco nuevo, porque la gente asocia la política con partidismo, con fundamentalismo, con erroques, con antinomias, con grieta, defender puestos, defender lugares, y justamente la renovación ha hecho un ejemplo en el país, que fue también, digamos, imitado por Córdoba, Córdoba presentó también algo parecido, pero yo te diría que siempre adelantándonos a la honestidad política. ¿Qué quiere decir? Los 495.000 votos fueron por una campaña de misionerismo, entendieron lo que es la defensa del misionerismo, y en ese misionerismo están incluidos muchos votos que no son ni de un espacio político nacional, ni del otro espacio político nacional, para nombrar lo que está polarizando el país. Entonces, si nosotros vamos unidos a uno de estos dos, digamos, candidatos presidenciales en una boleta larga, no estamos respetando el voto, que a lo mejor 100.000, 150.000 misioneros, el número es difícil de saberlo, pero son importantes para nosotros, no estamos respetando. Entonces, lo que estamos haciendo es respetar lo heterogéneo que fue el voto misionero. Hay gente que no está de acuerdo con un espacio nacional y nos votó. Hay gente que no está de acuerdo con otro espacio nacional y nos votó. Entonces, tenemos que respetar. Y sobre todo, sobre todo, y esto es previo al 2 de junio, ninguno de estos espacios nacionales no han hecho algo de federalismo en respetar lo que es nuestro espacio político y nuestra idea política. Nosotros, Gustavo, somos una provincia muy prolija. ¿Sabés quién es la provincia más desendeudada que nosotros en toda la nación? ¿Cuál? La Pampa. ¿Sabés quién viene después? Misiones. Somos la número 23 de provincia más desendeudada. Y a eso agregarle todo lo que tenemos. Por eso te digo, tenemos autoridad moral y honestidad política para este tipo de boleta corta. Nosotros sabemos que nuestros diputados nacionales, precandidatos en este caso, van a defender la propuesta del misionerismo ante el Congreso de la Nación. Y para esto necesitamos los cuatro, necesitamos números, más los dos que tenemos, el diputado Ricardo Huelva y la diputada Flavio Morales. Necesitamos formar un bloque misionerista. Y ese bloque misionerista, a lo mejor, vamos a tener menos cantidad de votos, porque va gente que dice, no, pero ustedes defienden el misionerismo y van prendidos con tal lista nacional. Entonces nosotros, en una decisión inteligente del conductor, vamos a defender. Hay cosas muy postergadas para los misioneros que tenemos que defender. Tenemos que defender, como habla muy bien el Ministro de Economía, en la entrevista creo que fue acá, de la coparticipación histórica que merecemos, que no nos dan. Y eso es muy difícil lograrlo a través de las vías que se vienen haciendo, porque es una ley que tenga que tener consenso la mayoría de las provincias. Para que Misiones reciba más, tienen que resignar las que reciben. Como se hizo en el pacto de la coparticipación a Provincia de Buenos Aires de Acaba, no sé si se acuerdan del pacto fiscal que se hizo, que la provincia renunciaba a los juicios que teníamos con respecto a la coparticipación. Pero eso fue el dinero mayor, fue a Buenos Aires y se acaba. Y eso fue algo muy dirigido. Y nosotros lo vemos muy difícil. Entonces la manera de luchar es esto, y pensar un poquito que al tener más diputados nacionales podemos formar lo que se llama interbloques federales. ¿Qué quiere decir? Te estoy hablando, gas del NEA. Por ejemplo, no recibimos gas del NEA. Nuestros misioneros están pagando, fuera de la garrafa social, de los planes que hace nuestro gobernador, de la garrafa social, que está pagando mucho menos que en otras provincias. Pero fuera de eso, nosotros podemos tener un gas natural que está viniendo del norte. Entonces podemos formar un interbloque en nuestro misionerismo con Chaco, Formosa, Corrientes, para que llegue este gas natural. Y para eso necesitamos nosotros tener uniformidad en el misionerismo. Si nosotros tenemos diputados de otro espacio nacional, obviamente que van a obedecer a un mandato nacional, porque vienen con una lista nacional, no vienen con una lista corta, provincial, donde es misionerismo puro. ¿Y la gente lo está entendiendo? Carlos, le digo, aquel que no milita, que no está politizado, el que se informa pero no diariamente. Bueno, y eso tiene que ver muchísimo, Gustavo, con la militancia nuestra. La militancia nuestra va a ir casa por casa explicando y llevando la boleta corta para que nuestros misioneros entiendan qué significa boleta corta. Pero lo importante también de explicar que no es que nosotros negamos el voto nacional. Nosotros, digamos, pretendemos que también nuestros misioneros y misioneras que cuando pongan la boleta corta también pongan la boleta corta nacional. Es bueno que el misionero elija a su presidente. ¿Entendés? Que eso algo sea que tenga la libertad de elegir su presidente. Eso tiene muchísimo que ver la explicación, más los instructivos que están circulando por redes sociales, más ustedes, los periodistas, que siempre son una vía de comunicación importantísima para nosotros, que el misionero y la militancia entiendan que acá, digamos, si quiere votarnos, que lo vote con dos boletas cortas. Y la principal, los cuatro candidatos. Siempre decimos que más que nunca estos cuatro candidatos tienen que ser conocidos. Acá hay cuatro candidatos que no hay que olvidarse. El primer candidato es un intendente con una intendencia la más brillante que hay en la provincia. Diego Sartori probablemente sea uno de los mejores intendentes que hay en la provincia. Deja una municipalidad con superávit, muy prolija. Siempre fue un histórico de la renovación. La segunda candidata es la actual ministra de Educación, Iván Aquino, que ha logrado números de educación que no se han logrado en el país. Yo siempre cito dos o tres números que son importantes. Misiones tiene el 66% de egreso del secundario en 2018. La media nacional, ¿sabes cuánto fue? 33. Duplica la cantidad de misioneros que egresaron del secundario para empezar a buscar trabajo o tecnificarse. Misiones fue la provincia que más... ¿Vamos a hablar de escuela primaria? Hablamos de escuela primaria. Misiones fue la que más creció en el examen de matemática y lengua en los alumnos del sexto grado en la evaluación nacional. El aprender. El aprender, tal cual. El aprender. Que fue publicada, decimos, en una revista que no es simpática con este tipo de política. Fue publicada, después se desarrolló. Y Misiones es una poca provincia que hace más de 12, 14 años tiene los 180 días de clase. Hoy estamos con 450.000 alumnos que se han incorporado después de las vacaciones de julio. Y Misiones es una de las cuatro provincias que tiene boleto estudiantil gratuito para primaria, nivel inicial, primaria, secundaria y terciaria en toda la provincia. O sea, lograr números como se ha logrado es una apuesta que ya viene del ministro de Educación de luego vicegobernador y ahora doctor gobernador que es licenciado Pazalacua con una política fuerte. Y Ivonne ha logrado plasmar eso en números para unos estudiantes misioneros. Y hay muchas cosas más. Tenemos escuelas secundarias en toda la provincia, en todas las localidades de la provincia. Realmente. Y después viene un tercer candidato que es importante que a veces parece simpático pero no fue elegido simplemente por ser el misionero más famoso del mundo. Fue elegido porque en su trabajo es el mejor. En su trabajo Néstor Pitana es el mejor. Ha logrado un trabajo ser distinguido como el mejor árbitro del mundo en un espacio que todos los que somos futboleros es dificilísimo. Ser elegido el primero en el mundo dirigir un partido inaugural en la final del Mundial y después que eso ya fue dado en un Mundial anterior a otro árbitro pero realmente pero la gente tiene que entender que habla también de su idoneidad de hacer bien las cosas. Y cuarta es una candidata diputada que es una historia hija de las integrantes de Mara Plaza de Mayo de un desaparecido. Chela Leyes es una gran subsecretaría tiene la subsecretaría de Derecho Humano también es una gran defensora de Derecho Humano o sea si vos te pones a ver el abanico de nuestros cuatro diputados y a eso se agrega no hay que restar la importancia a Flavia Morales que es la creadora de la escuela de robótica junto con el ingeniero que ha hecho digamos de la educación en misiones la educación moderna la disruptiva la emocional en misiones y ni hablar el otro diputado que es Ricardo Buebla que probablemente sean nuestros mentores políticos que es lo que que hicieron por ejemplo darte un ejemplo obtuvieron la devolución del 30% de las regalías por Yacirietá esto nos va a permitir a nosotros son cantidades realmente importantes y creo que nos va a permitir una larga deuda que tenemos con nuestros misioneros de tratar de acercar más la energía a muchos misioneros que no la tienen hoy en forma digamos normal por eso es que defender todo este misionerismo es nuestro gran gran compromiso Carlos y como próximo integrante del Ejecutivo Provincial seguro que le ha tocado participar de esas reuniones que la renovación hizo con todos los candidatos a presidente que han venido a nuestra provincia a todos se les planteó esto del fondo de reparación para misiones como lo han tomado que han dicho bueno el candidato en campaña por ahí siempre no no están convencidos pero aparte Gustavo que la fórmula que los tarque de Arbat y nuestra es depende mucho de esto porque no es solo ordenar la provincia sino ir a reclamar hacia afuera lo que tenemos y para eso tenemos nuestros diputados nacionales y nuestros senadores nacionales por eso ellos entendieron que es muy necesario que nosotros tengamos una recomposición histórica de lo que nosotros vemos está la gran como decía la ministra de economía octava participación en el puesto de aportar a esa nación camino a la séptima camino a la séptima y recibimos la coparticipación 16 18 hemos recibido a veces 20 la coparticipación esto es una cuestión de dinero líquido que viene a la provincia y el 80% el 80% de la economía misionera depende de este aporte es un número muy importante muy importante nosotros dependemos de los aportes de la nación porque aportamos a la nación por una ley no vamos a quebrantar la ley por una ley entonces y el 80% del ingreso de misiones depende de estos envíos nacionales está bien Carlos igualmente de conseguir ese fondo de reparación no significa que los diputados renovadores nacionales van a votar cualquier cosa que pida un poder ejecutivo nacional si va en contra de los intereses de la gente pero sin duda el ejemplo está en estos cuatro años lo que decía en estos cuatro años estamos siendo una oposición responsable cuando hemos tenido que votar algo que dé gobernabilidad al presidente de la nación lo hemos hecho con nuestros diputados nacionales a cambio que respeten digamos la política nuestra misionera por eso te digo que esto de las realidades no es casualidad también una gran labor del diputado Ricardo Huelva esto no es casualidad esto es algo que es una de las cosas que no han que hemos generado un compromiso con la nación votando leyes importantes a favor del presidente y a favor de la política del presidente que a veces uno duda un poco pero acá lo más importante es que venga el beneficio para el misionero por eso es importante lo que yo te decía ir con boleta corta la boleta corta no responde a partidismo ni a comodo ni a fundamentalismo responde al voto del misionero Carlos pasando su trabajo en el IPS porque le quedan unos meses todavía de tarea en el Instituto de Previsión Social que se viene para esta última etapa cómo dejará el IPS en el sentido de la gestión que se ha realizado y además viene seguramente una etapa todavía del turismo que ya están preparando de verano para que los afiliados lo puedan disfrutar mira siempre nuestra prioridad es lo que es la atención de la salud la salud la salud de nuestros afiliados es importante nosotros en el IPS hemos logrado una de las metas más importantes que nos dio a pesar de la dificultad económica disminuir lo que se llama la demanda contenida la demanda contenida aquello que los afiliados se quejaban mucho de cuando me dicen que me van a internar y no hay lugar justamente este mes tuvimos muchas dificultades de camas hubo una dificultad de camas mucha enfermedad respiratoria porque hubo más de un 30% de aumento de internación con toda una enfermedad respiratoria y eso hizo que yo recibía muchos mensajes que no había camas pero no era una cuestión solo del IPS sino del sistema privado y público de salud que no logró contener a la demanda de camas pero durante estos tres años y medio hemos disminuido mucho la demanda contenida en estudios en internaciones en prácticas eso fue hemos aumentado la atención primaria en más de un 50% en cuanto a la atención de médicos especialistas y médicos de cabecera que esto nos redundó en un aumento de internaciones que aumentamos un 4 a 6% y estudios de 8% que quiere decir contuvimos en la consulta a nuestra filialidad aumentando un 50% de médicos especialistas que ahora no pagan el conseguro y un 20% de médicos especialistas pero la gran preocupación Gustavo te voy a ser sincero es el aumento exponencial que tenemos en medicamentos los medicamentos realmente han aumentado y cuál es digamos el problema que se nos presentó cerca de un 100% ¿no aumentaron? no con la devaluación digo 380% 380% desde la devaluación del dólar creo que fue en diciembre de 2015 o enero de 2016 380% es muy y ¿sabes cuál es el gran problema que tenemos? no es un problema sino es una conducta que seguimos con la misma cobertura o sea las medicaciones que cubríamos 100% seguimos cubriendo 100% aquella que se cubría ambulatoria común 40% seguimos cubriendo 40% y 70% la medicación es crónica y más la mayoría caras las cubrimos y esto también se traduce en las prótesis también tenemos tanto los insumos la mayoría los insumos dolarizados y eso realmente nos ha hecho un agujero muy importante que es algo que tratamos de seguir cubriendo pero es muy difícil y misión en eso es diferente a lo que es yo estoy en COSPRA que es el Consejo de Obras Sociales de Nación que son 19 obras sociales que ellos mucho se sorprenden porque ellos ponen sus reparos de tipo de cobertura medicación nosotros seguimos cubriendo los mismos porcentajes y esto nos ha hecho un gran impacto económico para que bueno tratamos de ir pagando como podemos para que nuestros afiliados sigan con la misma cobertura a pesar de ese 380% que nos lastima y mucho pero hay alguna solución a esto digo o es necesario evaluar cambios no esto son políticas nacionales son precios nacionales esto son precios nacionales sobre todo los medicamentos importados las nuevas drogas siempre nosotros si somos muy digamos tratamos de dialogar mucho con el médico cada vez el médico la virome del médico no es nuestra mejor amiga miro me fácil claro entiendes tomate esto y no tienen en cuenta que a lo mejor la misma droga o la monóloga hay una frase que me encanta que dijo un ministro de salud pública dijo todo lo que está dentro de un frasquito y en este caso está aprobado por el MAD está bien y vale y sirve es decir por ahí la gente cree que el nuevo medicamento que sale 5 veces o 4 veces que el medicamento evase la monóloga es mejor y no es así no es así todo lo que está aprobado por el MAD sirve por eso es importante que la gente eso quizás sea la mayor preocupación que uno deja bueno y otras cosas como vos hablás un éxito el turismo social y pese a que para nosotros también es prevención de salud que es autosustentable como siempre decimos hemos terminado hace una semana la temporada de turismo de invierno con 4 viajes a Salta y 2 viajes a Bariloche en avión que fue cartón lleno completo con precios muy accesibles pero nuestros afiliados me contó el director de turismo que ya cerró económicamente que no debemos un peso a nadie de todo este turismo y estamos pensando ya en el turismo de verano y por ahí un problema un turismo social también intermedio entre ahora agosto y diciembre que empieza generalmente en navidad el turismo navidad la semana posterior de navidad de si vemos demanda de los afiliados también vamos a hacer pero acá el gran secreto es mantener la autosustentabilidad que el IPS no derogue ni un solo peso de otra cuenta de la que sea solamente el turismo social se paga con lo que pagan los afiliados se paga con lo que recupera la cuota del afiliado 100% que eso por eso vamos a mantener y la gente y yo no es solo esto sino es inclusivo yo he ido a despedir casi todos los viajes y hay cosas que uno le dice al afiliado que realmente le emociona voy a conocer el mar muchos tienen más de 60 años voy a conocer la nieve también va a ser la primera vez que subo un avión en mi vida y realmente esas cosas uno dice bueno esto es el el alma de este turismo social que si no hubiese sido por el IPS no hubiesen podido hacer ese tipo de viajes es el tipo de viajes